Le platicaba al inicio de este informativo de la manera en cómo se trata de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque resulta que ahora que entre en funciones el señor Donald Trump, bueno pues está poniendo como condición esto, una renegociación. Para el señor José Calzá Rovirosa, secretario de Agricultura, se considera como algo injusto. El titular de la zagarpa llama a los productores a que estén tranquilos ante los amagos del presidente electo del vecino país sobre la renegociación de este documento y confía en que las condiciones comerciales con Estados Unidos vayan a permanecer igual, cosa que va a ser muy difícil. Déjeme ver si tengo el audio para que podamos nosotros precisar o escuchar qué fue lo que dijo el funcionario. A ver, Carlos. Un comercio muy vigoroso con los Estados Unidos, es decir, de las exportaciones totales de México, el 82% van hacia los Estados Unidos. Yo esperaría que las cosas por lo menos siguieran igual. Nos ajustamos a lo que dice el Tratado, nos ajustamos a las normas sanitarias. Siempre estamos tratando de que las solicitudes de Estados Unidos como ellos, las nuestras, sean compatibles con la demanda de los consumidores y finalmente son los consumidores. La verdad es que con las reglas que tenemos, hoy somos muy buenos. ¿Qué se puede proponer en el futuro? Honestamente no lo sé y no quisiera entrar al terreno de la especulación. Pero lo que sí puedo decirte, porque sí lo sé, es que hoy nuestros productores son mucho más productivos, mucho más eficientes de lo que éramos hace 20 años. Fue lo que dijo en rueda de prensa, calzado y rosa. Pero mire, analizando de veras, ¿usted cree lo que dijo este señor en esta rueda de prensa el día de ayer por la tarde? Pues caray, este señor fue gobernador del estado de Querétaro. Bueno, ha sido nombrado como dirigente o secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. ¿De veras, de veras conocerá a fondo lo que es la agricultura? Porque mire, primeramente estamos hablando que los mexicanos debemos de estar bien alimentados, porque las políticas alimentarias así lo ameritan, y luego resulta que de donde tenemos que surtirnos es del campo. Y de veras, ¿cuántos productos de aquí, por ejemplo, que somos una muy distinguida área de producción, se exportan a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuáles son o por qué, de dónde salen esos conceptos de que somos exportadores importantes si el campo en México está en una ruina que todos conocemos? Si tenemos agua para sembrar, para poder regar, tenemos tierras para poder sembrar, tenemos hombres y mujeres muy dignos en su trabajo, responsables, muy trabajadores, ahí dejan todo, ahí dejan en un sacrificio su esfuerzo, su vida, y para poder sacarle el producto a la tierra. Y cuando ya se tiene la cosecha, ¿de veras le pagan lo justo? Este tratado que quieren renegociar, si es injusto, así lo están viendo, es importante que también volteen para acá y se den cuenta cómo están nuestros agricultores. Sí, produciendo, pero hoy en día México exporta a día 70 millones de dólares en alimentos al vecino país, pero son de algunos estados únicamente en donde está, por ejemplo, Tabasco, está también Sinaloa, está ya en cuestión de alimentos pesqueros, pues también Sinaloa y está el estado de Guerrero. Pero Calzada Rovirosa destaca que México está diversificando su mercado a países como China, al que se le vende carne de cerdo, de res, moras, aguacate, tequila y cerveza, entre muchos otros productos, pero es importante que nuestros productores en Chihuahua también los tomen en cuenta, veremos qué resultado hay de esto. Hay que ir unos mensajes regresando.